¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han adelantado un poco sacando esa foto, pero bueno. ¿El real Shadow? Sin duda, salvo que saquen un juego en el que pierda la memoria. Y entonces necesité dos juegos de mierda, el Sonic Heroes y el Shadow de Hecho, para acordarme. Y aún así tendré que hacerme siete historias seguidas en el Shadow para llegar al final bueno y recordarme de algo. Es que eso es una tortura. Bueno, este nivel... Lo que no me gusta es lo de la gravedad que han hecho aquí. No, prefiero el de Sonic con raíles a casco porro y cosas que molan. La verdad es que como último nivel prefiero el de Sonic. Me acabo de tener un meteorito así. Porque estos los tubos también... Los efectos de gravedad en este juego no están bien conseguidos. O sea, se... Bueno, en este no es todo lo malo, pero normalmente se... Madre mía, casi tenemos la primera muerte estúpida de la partida ahí. Realmente los efectos de gravedad no están muy bien conseguidos. Se mezclan unos con otros y... Yo puse los puentes por arriba porque soy así de guay. ¿Por qué no saltas? Ha pegado el salto este de que se echa pa'lante. Bueno, la primera muerte, si es que tenía que venir. De hecho ya esto a lo mejor podemos continuar. Míralo, ahora me está haciendo los saltos estos pa'lante. En lugar de saltar pa' arriba salta así pa'lante, como se lo ha hecho directamente dos veces darle a la X. Porque yo creo que mi mando está haciendo cosas raras. Digo X en lugar de A porque estoy usando un mando de Play 3 para jugar, ¿vale? Y se ve que tiene la X jodida y no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Esto para qué estaba? Vamos a caerle un poco. Los meteoritos te explotan por proximidad. En cuanto te acercas y luego te puedes alejar no te jode. ¿A ver qué hay aquí? Mira, un tigre. Ah, si tengo animales de sobra de la partida anterior con Eggman que no he ido al jardín. Es una lástima la verdad. El jardincha está a punto ya de evolucionar la gente. Esto es una p***. Te ponen lo de ir dando vueltas y además te meten por ahí medio barreras eléctricas. Que como entres a contrapié te las comes. No, es por aquí mismo, ¿no? ¿Por qué no? La verdad es que no recuerdo los otros... Ah, no. Los otros tenían bonificaciones como anillos y eso vale. Había algunos que tenían rotas secundarias. A ver, creo que era más o menos por aquí donde estaba la mejora. Bueno, la mejora, la Mystic Melody. Sabes como Sony que también está en la misma partida, en la última. Ahí ya está. Se ve ya desde aquí. Joder. Cuando quieras, ¿eh? Vale. Que a veces me ha hecho gelesos, la gravedad a veces es que se lía. Mystic Melody y tal, tal, tal. Vale. Y quedamos un agujero aquí luminoso. Y vamos a la partida normal. Ahora ya podré hacerme las pruebas de los Chao, si me interesa hacerlo, pero va a ser que no. Porque ahora mismo los emblemas... Aunque bueno, cuanto más emblemas también te venden mejores cosas en... en el jardín Chao, el traficante este de drogas o de armas. Que menos de cosas de Chao parece de cualquier cosa el traficante ese. Creo que él mismo lo reconoce, directamente pone Mercado Negro en la puerta. Lo que no me explico, lo que ya sé que es un poco más difícil de creer, es que esté en la guardería eso. Pero bueno. No sé. La educación que le quieren dar a sus Chao. A ver, espérate, voy a intentar una cosa. No, no sirve para nada. Es que a veces hay animales por ahí. Un sitio súper extraño. De hecho, si meto por aquí un salto y me vengo aquí... un Fénix. Vale, paso de todo el puzzle de los tubos con la gravedad que se rayan. Es que la gravedad aquí está mal hecha. Ja, ja, ja. ¿Te ves que te puedes esconder de bichos? Yo creo que no. Venga, más bichos. Más pingüinos. Es lo que hace falta, pingüinos. No, espérate, espérate. Salta, muy bien. No, espérate. No, espérate. Se está rayando esto. No, espérate, espérate. Eso espero. Espero que la grabación se haga bien. A lo mejor me estoy quedando sin disco duro. No lo sé. Dios, es que mira la gravedad que mal va. Esto es una fase, todo orientado a lo de la gravedad. Bueno, la partida de Sony de Crystic H también está orientada a la gravedad. Pero no tiene nada que ver con esto. Porque estos son tubos, macho. No es lo mismo que una superficie... Que te atraiga una superficie plana, que no que te atraiga un... Un tubo, que es una forma cilíndrica. A ver, no. Hay que ir por arriba. Espérate aquí que hay. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Una vida que tal vez pierda por estar aquí. No. Vale, esto ya está. Esto ya está prácticamente. La verdad es que tiene mucho más... Ah, mierda. Espérate un momento. Es que me parece que además de la melodía para el Chao, hay una caja con el paso a veces. No, solo está lo grande. Esto sería para llegar a la plataforma esa de ahí y hacerse el Chao secreto de la tercera prueba esa. Es que no sé, es mucho más espectacular y mucho más... Tiene mucho más ritmo la partida de Sony y la de Shadow es muy lenta. Esta partida con los tubos es que además haces un mal salto y te puedes morir. Máserick también, pero es distinto los saltos para morirse que hay que hacer. Y ahora aquí también, calcula. Directo a ti. Roleta rusa. Bueno, no ha sido mala partida. Pero no ha sido muy lenta. Cinco minutos cincuenta y seis. Es que... Y ahora por fin... Chao, Garden. Tengo ya treinta y siete. Ya creo que me deberían vender cosas turbias en el este. Voy a ver. Voy a ver. Como ya es casi el final. Voy y digo, voy a alargar esto más. Haciendo cosas que probablemente no valgan para nada. Como ir a visitar el... El mercado negro. Gris. Nada, el gris es como el blanco pero más feo. Esto es fruta héroe y fruta oscura por si quieres que alguno evolucione a cierta cosa. Y no la estás criando con ese personaje. Pero no es que es tan fácil como cambiar de personaje. O sea que es un poco inútil. Y esto la verdad es que yo nunca les he puesto nada de esto en la cabeza a ninguno. Porque no me gustan. La bolsa de papel, la caja de cartón y esto. Que si lo das... Si son listillos... Se lo pueden poner en la cabeza. Pero es que luego como se lo hayan puesto... Y luego si les tiras o lo saltas encima de ellos o algo así... Se lo quitas. No hay otra forma. Pero es que como lleves... Lleves un par de... Lleves un poco de tiempo con eso en la cabeza. Ya ni saltando encima. Se lo puedes quitar. La primera vez o la segunda que jugué. No se quien le dio una sartén. Se la puse igual... O un huevo. O la caja de huevo. Si se la das también se la pueden poner en la cabeza. Esto. La caja de huevo que tengo aquí. Si quisiera. Alguno se lo podría poner en la cabeza. Pues no se si le puse una caja de huevo. Y luego me... Luego me puse a saltar encima suyo. Y no se que le creó un trauma. Porque... Le... Es que le metí una paliza. Literalmente. Una paliza. Con todas las de la ley. Y no se le cayó de la cabeza. Y luego claro. Estaba super deprimido el chao. A ver. Tengo algo de fuerza para que... Sí. Los tigres. De puta madre. Quítate. Quítate el mono anda. Quítate las cejas del mono. No más cejas de mono. No. No. Sigue teniendo las cejas de mono. Puedo darle un pingüino y cambiar unas cejas por otras. Pero no. La verdad es que no. Ah mira. El de velocidad está por ahí. Toma. Está ya bastante... Tiene bastante de correr ya. El tío. Ya mira. Se parece bastante en la cabeza a Sony. Luego cuando evoluciona se nota mucho. Pero mucho más. A ver. Nadar. Perfecto. El eterno dilema. Le doy pingüinos o no le doy pingufilos. Venga sí. No veo por qué no. Oh dios. No le ha salido todavía. Oh dios. No le ha salido. Perfecto. No le han salido cejorrios. Chaval. No le ha salido. No le ha salido esto. No le ha salido nadie. No le ha salido. No le deben andar ni lo mismo. Ja 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 ja. честно. Qué desgracia de hombre Creo que sé cómo mejorarlo Toma un fénix Eh, le ha quitado las cejas Oh, coño, cómo mola Le doy tigre y se queda lo del fénix Y se quedaría de puta, madre del chaco Bueno, tú vas a evolucionar, eh Aquí sí que vas a evolucionar Quiero que evolucionéis ya Porque lo que es la historia se termine y tal Y no es plan hacer otro capítulo especial de chaco De cuarenta minutos, ¿sabes? Como el otro Que es que la verdad es que Es un poco demasiado largo Y va el tío y no evoluciona Oh, Dios, no Lagazos, no, pues ¿sabes lo que significa esto? Que a lo mejor se jode otra vez A lo mejor si intento salir se jode otra vez los gatos Y le hemos cagado Espero que no se pete Como tú Por amor de Dios Sube aunque sea ese nivel Y evoluciona por aburrimiento Oh, no, se está ralentizando otra vez Se está ralentizando otra vez Madre mía Que doy dos pasos Cambio la cámara y a veces se tira No, evoluciona No te levantes, evoluciona No, hombre No me hagas el feo No, no, creo que me estoy quedando sin espacio en el disco duro No lo sé Nada, tendríamos que dejarlo para otra vez Ahora espero que iré tranquilamente Sin prisas Hacia la salida Bien, no se ha petado Tendré que dejar que la evolución de los chavos y esto para otro Si eso, a lo mejor luego lo escribo y luego haré un especial o lo que sea O a lo mejor antes de la historia De la última historia Haré otro Un capítulo está acechado otra vez Pero me cago en la puta que no ha querido evolucionar Y se estaba petando Me estaba amenazando con joderme la partida Así que me he tenido que ir Y aquí esta cena la han recortado Es más corta que Es más corta yo creo que con Sonic O no No, yo creo que me estoy inventando No se va a marchar No lo sé 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 Bueno, pues parece que al final sí que se me ha petado el vídeo Así que voy a tener que repetir la última pelea No pasa nada porque lo ha hecho como el culo Así que Lo repito, no Ahora se va a quedar detrás por más de todo el puñetero rato Tonto No, a veces lo rapidito voy a quedarme No me voy a poner delante Si voy a ponerme las vueltas Ah, vaya Dios, que descontrol Tira Vale, dos golpes Dame más a mi Dios Es que se intenta matar el saltando casi seguro que no lo voy a conseguir Con Sonic que tiene el bote, vale Cada que medio No, 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 no Ups A ver, que pesito se acaba No, si no, primero tengo que dejarle que gane terreno A ver Ahora Mierda, al final me lo he clavado a mí también Todos los anillos con la mierda Ah, quiero anillos Dime, dame los anillos con la mierda Dale, dame los anillos con la mierda Dos anillos con la mierda Madre mía, que bien estoy tirando ahora. Deja de saltar, deja de saltar, nada. La cosa es que venga andando hacia mí, porque si... Si se ponen a dar saltitos, se me está arlentizando ahora en día. Venga, tírame el especial. Muere, 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 muere. Mierda. Me ha quedado sin un puñetero anillo. Bueno, no pasa nada. El caso es que la historia de los malos ya está terminada. Bueno, bueno, a dejar el vídeo y tal. Pues eso, que mal al final parece que va a volar la tierra para construir... Para apoderarme del mundo o convertirlo a cenizas, lo que ocurra primero. Pero vamos, que lo más seguro es que lo convierta... Es que si el cañón sirve para destruir el mundo, sirve para destruir el mundo, ¿no? No sirve para apoderarte de él. No sé yo todavía en qué está pensando aquí en esta escena, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Partiéndose el culo de sola. Bueno, el deber de cualquier malo es reírse así él solo, poca cosa. Y eso, bueno, la historia está terminada. Me falta la historia final, la que viene después de pasarte las dos historias. Y ya... Seguramente voy a hacer un capítulo de los Chao otra vez, entre medias. Y a lo mejor un capítulo para mostrar dónde se encuentran todas las mejoras de los personajes, las que me han faltado por coger. Que durante la historia te faltan unas cuantas por coger. Y... eso es todo. Ya nos veremos... Seguramente primero haga el jardín Chao, porque quiero de una vez que me evolucionen los Chao. Que ya va siendo hora. Por lo menos tener un ángel, ponemos objeto y moreno que evolucionen. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias por ver el video!